¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este vivo especial de sábado, 5 de la tarde, aquí en Argentina. Hoy vamos a hacer un vivo especial junto a David Medina, que ahora en un ratito lo voy a invitar para compartir pantalla, que él está desde Perú. Así que mientras espero que se conecten, los voy saludando a todos. Hola, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo por acá? Este vídeo va a quedar guardado, por eso hago una presentación rapidito al principio para que cuando empiecen a verlo encuentren mi saludo, pero ahora estoy esperando que se empiecen a conectar todos y se empiecen a sumar. Ahí veo que somos un montón. Hola, ¿cómo andan? Hola Alejandra. Ahí veo a todas que se están conectando. Hola Adri. Muy bien, bienvenidos a todos. Esperen, voy a tocar acá un poquito, así voy viendo el horario. ¿Cómo es tanto tiempo? Hacía un montón que no hacíamos un vivo. Bienvenidos. Hola. Ahí veo muchas, muchas fotitos conocidas. Ahí la veo a Silvia desde Chile. La veo a Dani de Origamizate, que se acaba de sumar. Ahí lo veo a David. Hola David. Ahora te voy a invitar. Mientras espero que se sumen un poquito más de gente a este vivo de sábado. Hoy es sábado 12 de febrero del 2022, el primer vivo de esta cuenta este año. Vamos a ver qué surge después. Mientras me voy tomando un matecito. Mientras espero que se conecten. Ustedes me dirán si se escucha bien, si se ve bien. Por acá pasan motos, autos. Tengo a mi perra Pili acá, que espero que se porte bien hoy. Ah, el último vivo que hicimos fue en diciembre. ¿Se acuerdan que hicimos la rosca navideña por mi canal de YouTube? Ahí habíamos hecho el último vivo. Ahí veo que se van sumando. Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un vivo especial porque tenemos invitado a David, que ahí lo vi que está conectado. Ahora lo voy a sumar al vivo. Así saluda también y ya nos ponemos a charlar con él un poquito. Vamos a plegar un corazón tangram para el cual vamos a usar 6 papeles. Así que tengan preparados 6 papeles cuadrados. Pueden ser del mismo color para que les dé como unidad a la pieza terminada y si no, de los colores que quieran o tengan. Bueno, ahí me dicen que se ve y se escucha perfecto. Gracias. ¿Qué medida de papel? Bueno, David sugirió 15 por 15. Pero estimo que se puede hacer con cualquier medida de papel siempre que sean los 6 papeles del mismo tamaño. Ahora le vamos a preguntar. Bueno, muy bien. Somos 43 hasta ahora conectados. Esperamos un poquitito más a ver si se suman más y arrancamos. Abajo tienen una flechita que es como un avioncito que le pueden mandar el vídeo a quien quiera este vivo para que se acuerde que estamos acá y que vamos a plegar. Si alguno tiene ganas lo puede reenviar. ¿Puede ser papel chico? Calculo que sí. Pero bueno, siempre es más fácil cuando empezamos con un papel un poquito más grande. Pero el papel que tengan está bien para sumarse. Hola Lore, ahí veo que se sumó Lore. Muy bien, bienvenidos a todos. Se prepararon el matecito, un cafecito, un tecito, algo para tomar mientras esta vamos a plegar. Bueno, lo voy a buscar a David a ver si anda por ahí. Acá. Lo vamos a sumar al vivo. Hola, David. Hola, hola, Karis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Cómo estamos? Estamos perfectos. Va, se escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va por allá? ¿Hace calor? ¿Cómo estás? ¿Estás en Argentina? Acá estamos. En Argentina. ¿Vos estás en Perú? ¿En qué parte de Perú? ¿En Lima? Yo estoy en Lima. Muy bien. Acá un sábado de sol ahora, porque estuvo medio nublado hasta hace un rato, pero ahora salió el sol. Está medio fresquito porque hay un viento. Pero estamos en verano, así que ya los próximos días sube de vuelta la temperatura heavy. ¿Por allá cómo andamos? En estas fechas también. Ahorita estamos en verano, exactamente. Es la temporada que comienza por acá y a todos nos lleva a las playas o a algún lugar, mientras se pueda salir, siempre con los protocolos, con los cuidados. Exacto. Es un calorcito como para irse a la playa, a un lugar fresco, tomarse algo más frío. Sí, sí. Ahora con las temperaturas altas. Nosotros tenemos un respiro hoy porque ayer bajó la temperatura bastante y estamos todos con campera. Anoche si alguien salió, estuvo con campera seguro. O un saquito porque estaba fresco, fresco. Bueno, les cuento que... En modo San Valentino. Ya estamos con los cuatro. Sí, estamos certitas. El lunes es San Valentino, entonces yo vi que David publicó en su cuenta de Instagram un corazón que nunca había visto y que me pareció muy ingenioso, muy lindo. Entonces le escribí para preguntarle si lo podía enseñar y él pidió permiso y lo autorizaron porque es un corazón... El autor es Francis O, ¿no? Sí, el autor es Francis O y los permisos los cedió Nick Robinson. Así que gracias, Nick, por los permisos. Gracias. Acá estamos todos aprendiendo. Vamos a aprender a plegar, ¿no? ¿Y vos cómo conociste esta pieza? Yo cuando voy viendo las figuras que van plegando otras personas, amigos o ahí lo que van publicando, yo voy guardando algunas que me interesan y las pongo así como una carpeta de pendientes. Dije, ya, más adelante voy a ponerla cuando tenga un tiempito y... Así que tengo una serie de pendientes así, vieras, de una carpeta. Por ahí conversaba, me parece, con Lulú que a veces nos ponemos a charlar y nos decíamos que a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Para plegar tantísimas cosas bellas que hay, pero sí para plegar cosas de acuerdo a la fecha, ¿no? Entonces yo lo estaba guardando para hacerla como para esta fecha y voy a estar... He estado haciendo especies de rompecabezas. Estaba un poco incursionando en crear también rompecabezas, siguiendo los trabajos de Francis O. Y por ahí van a ver uno mío el próximo mes. Voy a estar ahí enseñando un modelito. Luego les cuento más detalles. Y así fue que me animé a hacer de paso también el corazón. Ya lo tenía pendiente. Lo busqué, me puse a plegar, así dije, ya. Ya es el momento. Sí, la verdad que... Fue justo porque, bueno, ya el lunes está en Valentín y la verdad que está muy lindo, muy ingenioso. A mí me encantó ese modelo. Va, no lo había visto nunca en realidad. Sí, no recuerdo la cuenta. Por ahí tengo la foto. Porque yo le tomo una captura a los que lo han plegado. Pero sí, me llamó la atención. Y lo interesante es cuando alguien publica una pieza, publica el autor. Entonces ya uno se guía, obviamente, para poder buscar el autor y poder ubicar cómo se hace la pieza. O en todo caso, si lo va a enseñar también, cómo pedir los permisos y todo. O sea, eso es algo que nosotros respetamos, ¿no? Los códigos de la persona que lo ha creado y al momento de publicarlo, poner también. Por ahí si alguien a veces me pregunta, ¿no? De detalles de la pieza y ahí vamos conversando. Pero sí, sí. La idea es de compartir y compartir, ¿no? Para eso estamos, por eso también. Sí, porque hoy en día hay mucho, con lo que es internet y la tecnología y las redes sociales y Google y YouTube y todo eso, la gente por allá se publica, muestra, hay un montón de videos, de piezas, de origami, por todos lados. Pero esto que vos decís de mencionar el autor, si uno lo conoce y lo sabe, es importante para darle crédito al autor de la pieza, justamente, y también por si alguien quiere hacerlo, sepa dónde buscar o el origen de esa pieza, etcétera, etcétera. Eso está muy bueno. Así es. De eso justamente se trata, ¿no? Vamos difundiendo, pero siempre dándole crédito, pues, a lo que corresponde. Y saludos. Me parece tan fuerte. Gracias por participar. Gracias por la invitación. Clarice, qué gusto conocerte y conocer a toda esta linda comunidad. Bueno, no, gracias a vos, porque enseguida que te escribí me dijiste que sí, que no había problema. Bueno, obviamente teniendo el permiso. Así que para mí es un placer y un gracias enorme tenerte acá, porque esto es un espacio que le dedicamos a compartir, a aprender, a mostrar otras piezas, otras técnicas, otros origamistas, etcétera. Así que gracias por eso también. Ahí la veo a Rosy de Malula, que se acaba de conectar. Hola, Rosy. Hola, hola. Bueno, ahí veo que se van sumando varios. Bueno, ¿querés contarnos qué materiales, a qué papeles vamos a usar? Y si querés ya nos ponemos a plegar. Ya. Listo. Vamos a necesitar seis hojitas cuadradas, seis cuadrados. Yo voy a usar estos de un color. Pueden usar color de doble bifat, doble color, pero igual se va a notar uno solo. O sea, ahora por ahí que algunos saquen las variantes de hacerlo con doble color. Bueno, pero se va a notar igual, así lo hagan con un color, una hoja que tenga por un lado blanco, por otro lado color, se va a notar el color. O el color que ustedes pliegan. Siempre comenzando con el lado blanco arriba. Si vamos a usar una hojita bifaz, el lado blanco arriba. Igual, como les dije, lo que va a predominar es el color que han elegido. Pueden hacer en diferentes colores. Yo elegí hacerlo en una sola pieza, un solo color. Ya es a elección de cada uno. Vamos a hablar un poco de matemáticas. Vamos a hacer un poco de matemáticas. Ojalá que no se aburran, por favor. No se duerman. No, yo para las matemáticas encima soy un desastre, así que paciencia. No te preocupes. Pero bueno, David, porque David es profesor de matemáticas y usa justamente el origami como recurso didáctico para sus clases, ¿no? Sí, sí. Sí, hablamos de matemáticas justamente y lo involucramos. O sea, tocamos el tema del origami porque hay muchas matemáticas en el origami y el origami también, ¿no? Ayuda a entender mucho la matemática. O sea, como que están así amarrados, están de la mano. Se complementan, perfecto. Es una buena combinación. Así que definitivamente yo creo que hay muchas cosas que el origami puede hacer a los profesores que por ahí nos acompañan para poder mostrar un poco los conceptos, esta vez a través de pliegues, de plegados. Claro. Sí, o sea, es algo que no se puede separar del origami de las matemáticas. No, porque va súper, súper, súper unido. Está buenísimo eso. Bueno, ¿vos querés dar vuelta a la cámara para mostrar el plegado? O yo también voy a dar vuelta a si se ven las manos. Comenzamos. Un segundo, voy a ajustar acá la cámara. Sí. Bueno, ahí no sé si, ahí se ve, quedó congelado, me parece. Yo lo que voy a hacer ahora cuando empecemos a plegar es voy a desactivar los comentarios así no tapan la pantalla y se puede ver bien, ¿sí? Y después lo vuelvo a activar. Ahí me dicen cómo se está viendo, si estamos bien. Ahí estamos bien. Ayer justo estaba publicando, me parece, este rin de los corazones de un solo corte que me pareció interesante. Ah, mira. Así como hay la estrella, el pentágono en un solo corte, el estrella en un solo corte, o sea, hay un montón de figuras que tienen esa curiosidad. O sea, no es que voy a recortar el contorno del corazón, sino que, o el contorno del pentágono, o el contorno de las estrellas, sino que se hacen plegados y luego, con un solo corte, se forman justamente todos los contornos. Esa es la idea. Incluso de eso hay un teorema, hay un teorema matemático, hay todo, toda una serie de detalles que observar, así que por ahí, más adelante, estaré poniendo algunas cosas más. Bueno, vamos a estar atentos. Y como les dije, acá tengo seis hojitas, yo voy a usarlas de color. Ahí saqué los comentarios para que no tapen la pantalla, ¿sí? Después los volvemos a activar así y nos pueden decir lo que quieran. Ya. Entonces tenemos, bueno, vamos a usar seis cuadrados, pero no vamos a usar los seis cuadrados para todas las piezas. Son, en realidad, ocho piezas las que conforman este corazón que está por acá. Y cada pieza se hace, no necesariamente de un cuadrado, ¿no? O sea, vamos a dividir ese cuadradito en unas partes, acá están las ocho, tres, seis, ocho. Y ahora les voy a indicar un poquito. Primero vamos a preparar las ocho, las ocho partes, ocho piezas, ocho partes del cuadrado o cuadrado entero para poder plegar esta figura. Y hay algunas piezas que se repitan, ¿no? Por ejemplo, estas dos, esta de acá también y estas dos. En realidad son dos piezas o tres que se repiten, ahí nomás ya hay seis y hay dos que son diferentes. Muy bien. O sea, en realidad vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco piezas, solo que estas son repetidas. Y ahí como que se hace menos, menos, este, ligero, o más ligero, ¿no? Porque vamos a hablar ocho ya, como que desanimen, no se desanimen, por favor, son, son en realidad menos piezas. Son ocho piezas, pero hay tres que se están repitiendo. Ahora, yo tengo acá un cuadrado, tengo dos, tengo tres, cuatro, cinco y seis. Y les voy a ir indicando de estos. Ahora, yo sugiero por ahí, si tuvieran un cuadrado más, para hacer algunas, algunas medidas, algunas cosas que les quería enseñar, si tuvieran un cuadrado más extra, del mismo tamaño, ahí les voy mostrando. Y por ahí, si tuvieran un lapicito, una regla, cosa que no pedimos, Clarín, disculpa, no te avisé. Es verdad. Bueno, vayan, yo también busco, porque no tenía acá, Manu, así que voy a buscar mientras. Sí. Busquen si quieren, entonces. Igual, una tijera, eso sí, pero este cuadrado extra era para enseñarles algunas, algunas cositas que tengo por acá para hacer con el tema de matemáticas. No es que vayamos a hacer problemas, ejercicio, vamos a hacer clase, clase de matemáticas, no. Bueno, podría ser, podría ser. Ya. Está bien, tienen ahí sus seis hojitas y vamos a ir preparando el papel. Una, comenzamos, comenzamos, Jardín, voy dividiendo algunas hojitas por acá. bien, ¿con qué empezamos entonces? A ver, estoy buscando, con un cuadrado, comenzamos con uno de ellos, y acá, déjame ver, déjame traer un ratito algo. Sí, mientras aprovechen la hoja. Aprovechen para buscar un lapicito, una tijera, una regla por las dudas, un papel de más, cuadrado, cualquiera que tengan, y ya empezamos. Ahora sí. Entonces, comenzamos con uno de los cuadrados, vamos a ir preparando algunas piezas. Este primer cuadrado lo vamos a dividir, así por la mitad, ya, voy a llevar este ladito, derecho, a la parte izquierda que coincida, las dos puntitas, todo este lado, o si quieren, llevan de abajo hacia arriba, pero la cosa es que tengan esta línea en la mitad. Y tendríamos, entonces, vamos a dividirlo, vamos a cortar ya esta parte. Entonces, teníamos un cuadrado, ahora tenemos dos rectángulos aquí, para hacer dos de las piezas. De cada uno vas a dejar. ya, vamos preparando, seguimos, seguimos, vamos a hacer lo mismo con ¿Hacemos lo mismo con otro? Sí, lo mismo, vamos a quitar esto de acá, tenemos otro cuadradito y también, lo mismo, vamos a dividir por la mitad, así, para poder separar, lo vamos a dividir también acá, en mitades. y bueno, de esta pieza, de estas de aquí, vamos a formar, de esta sale una pieza, de esta sale otra, y de estos dos, vamos a dividirlos otra vez por la mitad, para poder formar con cada uno de ellos, un cuadrado, o sea, con estas mitades, voy a dividirlos nuevamente por la mitad, o sea, estoy dividiendo en realidad en cuatro, en cuatro partes, pero lo he hecho primero, por la mitad y luego ya, la mitad de la mitad, y de acá salen dos piezas más, entonces, tendríamos, a ver, entonces, acá está, dos rectángulos que salen de la mitad de un cuadrado, resumiendo, ahí van dos piezas, estos dos cuadraditos, que son de una de las mitades, la mitad, ¿está bien? ¿se entiende? Va así en cuanto a los tamaños, perfecto, eso también era, era la misma, de la misma medida, solo que lo dividí en la mitad, ahí van, uno, dos, tres, cuatro piezas, y las otras cuatro, como les dije, son ocho, salen de los cuadrados que nos ha quedado, nos han quedado cuatro cuadraditos, y ahí tenemos las ocho piezas, nos va a quedar, por ahí, si se han dado cuenta, una mitad libre, ¿no? Esa mitad, en un momento lo vamos a usar, todavía no, y por ahí les pedí un cuadradito extra, eso también después lo vamos a usar. Bien. Ya, pues, entonces, creo que comenzamos con estas piezas que son las más pequeñas, bueno, vamos a comenzar con esta de acá, con el, bueno, en este caso lo vamos a hacer doble, ¿no? O sea, estas dos piezas que son iguales, que salen de la mitad de un cuadrado, y que lo que hagamos en uno de ellos, lo hacemos en el otro. Bien. Esa, esa sería una de las piezas que vamos a hacer, pero la vamos a hacer doble, como les dije, para poder, ya tener ahí las dos primeras. Comenzamos, comenzamos, entonces. Comencemos. Listo. Voy a dejar solamente una, repito, esto mismo ha repetido en la otra pieza. Entonces, vamos a doblar, para formar un cuadradito, esto así por la mitad, y vamos a marcar de este cuadrado, voy a ponerlo orientado con la parte abierta hacia la izquierda, se puede ver, así, la parte abierta hacia la izquierda, una diagonal, o sea, voy a marcar esta diagonal, un poquito nada más, algo para poder visualizar la línea que va aquí, esa diagonal, y hacia esa diagonal voy a llevar como para hacer una base cometa, este ladito, lo llevo al centro y este lado también al centro. Pero ojo, que eso lo estoy haciendo sobre el lado izquierdo, hacia la izquierda, ¿ve? Está la parte abierta. Acá tenemos abierta. La diagonal y a esa línea diagonal estoy llevando dos lados para formar esta especie de base cometa. Y vamos a repetir hasta ahí para ir avanzando y de paso por ahí si alguien tiene dudas se pueda guiar de esta segunda pieza que es la misma. Vamos a repetir los pasos. Esta pieza es repetida así que voy a doblarla nuevamente así por la mitad. voy a ponerla así orientada hacia la izquierda la parte abierta voy a marcar una diagonal de este cuadradito y voy a doblar este ladito al centro como para hacer una base cometa. y este lado también ahí estamos tenemos dos hasta ahí dos partes iguales si estoy yendo muy rápido me avisa si estoy yendo muy rápido y si estamos bien seguimos ahí puse los comentarios vamos bien a ver manitos así si vamos bien si son dos me parece igual si acá cada una cada una salía de la mitad de un cuadrado uno de los cuadrados por la mitad y es estos estos rectángulos que están por acá a la izquierda bien ahí dicen que sí ahí mandan manitos manden corazoncitos estamos bien entonces ok seguimos seguimos entonces seguimos vamos a repetir nuevamente voy a trabajar con uno de ellos y lo que haga luego lo repito en el otro ok así estamos ven que acá hay dos triángulos el triángulo de arriba lo voy a doblar tanto así para adelante también lo voy a doblar para atrás porque lo voy a voy a hundir o sea voy a hacer un pliegue de revés o river fold lo que voy a hacer con este triangulito que está acá lo voy a doblar también para atrás por la misma línea para que quede marcado así por delante por detrás y lo que voy a hacer es introducirlo voy a hundir lo voy a hacer un pliegue reverso y cómo se hace eso acá con su dedito con cuidado esto nada más así lo van a empujar desde arriba así en este triangulito lo voy a introducir y ya queda así este queda así hacia adentro bien y bueno esto que estaba aquí cerrado me va a guiar esta otra parte para doblar toda esta parte triangular sobre esta esta línea a la altura de este tope se podría decir y voy a llevar hacia abajo toda la parte que está acá voy a marcar ahí hacia el tope hasta donde se pueda ¿no? hasta acá y voy a ahora sí cerrar todo ¿cómo lo vamos a cerrar? primero voy a separar este triangulito un ratito hacia abajo voy a cerrar esta parte esta parte de arriba hay dos triángulos el primero lo voy a doblar pero por dentro así como hicimos con el otro solo que esta vez lo voy a doblar así hacia adentro ¿ven? está hacia atrás y este que me ha quedado sí lo voy a doblar así como lo hicimos hacia abajo y esta parte por la línea que está por acá por este justo triangulito ¿ven? desde esta puntita imagínense una línea lo que voy a hacer es acercar todo este lado a la línea que está casi por la mitad como si lo doblaron por la mitad y ahora lo que me queda nada más es introducir en este bolsillo debajo justamente de esto hay una especie de bolsillito de acá ¿ven? voy a introducir este triángulo que está aquí así así va a quedar finalmente ahora para eso me fijo y con cuidado esto lo vamos así poco a poco introducir no se preocupe que ahorita vamos a repetir todo con la otra pieza con la otra sí sí le damos ahí forma para que queden ahí bien sobre todo en las esquinas sí yo les he hecho un paso muy bien mi papel es medio gruesito entonces por ahí queda medio desprolijo ahí va no te preocupes no en realidad al final es el momento de armarlo o sea que las puntas por ahí estén así media redondeadas y se arma igual no se preocupe a mí también me pasa y es por el papel tienes razón es así muy grueso yo también he usado este papel que es así grueso hay que ir probando después uno va viendo qué papel queda mejor un papel más delgado este me gusta por los colores que tiene y por la resistencia al momento de armar esta pieza es un poco más más resistente ahora vamos a repetirlo vamos a repetir lo mismo desde acá estábamos desde la base cometa vamos a hacer lo mismo y habíamos hecho a ver con el triángulo de arriba con este de aquí lo voy a introducir por eso primero lo doblo hacia el otro lado ¿ven? hacia adelante hacia atrás y con cuidado meto mi dedo por acá y voy a hacer esto voy a empujar toda esta parte la parte de abajo y ya queda adentro el triángulo que estaba por acá de la base cometa que hicimos me va a servir de tope para poder guiarme y marcar estos dos triangulitos hacia abajo y voy a empezar a cerrar primero abro esto abro por acá y este triangulito que está doblado hacia abajo lo voy a doblar así pero por detrás ven acá hay un espacio ahí y este triangulito lo voy a doblar hacia abajo y justamente por esta línea por esta línea voy a doblar esta parte que coincida y en este bolsillo que se ve acá vamos a introducir esta otra parte primero el marco y con cuidado lo voy a introducir aquí tenemos las dos primeras piezas espectacular ahí está ya tenemos dos piezas de nuestro corazón me encanta vamos bien ustedes me dirán a ver cómo estamos sí sí vamos bien porque era repetir lo mismo que hicimos antes sí o sea lo mismo el mismo va a pasar con las siguientes dos piezas que son las que se hacen se acuerdan que habíamos dividido otro cuadrado por la mitad y luego otra vez por la mitad o sea como que cada cuadradito es la cuarta parte estas dos piezas también son similares son iguales así que vamos a repetir en una lo mismo que en la otra para poder entenderlo y de paso pues si alguien se pierde ya se va guiando sí muy bien muy bien sí acá preguntan si queda guardado si va a quedar guardado el vivo mi perro que está como loca bueno vamos con estos dos entonces ahora aquí una una idea para hacer esta segunda pieza es encontrar el punto el punto central sin hacer demasiadas marcas entonces una forma la idea es llevar esta esta esquinita al centro sí una forma podría ser usando un papel auxiliar una de las hojitas que nos sobró y guiándonos de esa parte para poder llevarlo otra forma podría ser nada más hacer pequeños pellizcos o sea así como la diagonal apenas esta casi creo que la vamos a usar una de las diagonal una de las se podría decir media diagonal si vamos a usarla y la otra bueno apenas apenas así ya le gusta que encuentre el centro muy bien y hacia ahí voy a llevar justamente ese triangulito ahí esta esquinita para formar ese triangulito esta parte esta línea si van a necesitar porque ahorita vamos a guiarnos repito entonces doblarían se podría decir este media diagonal o sea no todo solamente hasta acá se podría hacer así la mitad esta parte no la marque y luego hago el otro pellizco esto sí con cuidado acá y ya tengo el punto central entonces hacia ahí voy a llevar hacia ese punto esta esquina si es que no se entendió cómo encontrar el centro acá lo voy a repetir otra forma podría ser como les dije usando una hojita auxiliar marcar acá la mitad y con eso guiarnos también puede ser pero como vamos a usar esta línea acá hay una línea que se ve si no se ve acá la marco esta línea sí vamos a necesitar esta de acá así que de paso ya mejor la hacemos que nos sirva de paso para allá del centro entonces de esta voy a repetirlo voy a repetir lo mismo acá en esta otra son dos piezas iguales vamos a doblar repito media diagonal o sea esta sería la diagonal solamente hasta acá más o menos calculando el centro entonces voy a doblarlo ahí y luego al cruzar acá con la otra diagonal solamente acá hago un pellizco en el centro ahí cosa que ya encontré el punto central y hacia ahí voy a llevar ese quinto que es una referencia nada más y acá vamos a necesitar esta línea para guiarnos así que la voy a marcar bien para que la puedan ver ¿qué tal? ¿le salió ahí? ¿el centro? espero que sí ¿te salió Clarice? perfecto ahí estamos y lo que viene es hacer un un pequeño doblez que vaya desde ese puntito que estoy acá señalando con la esquina de acá o sea voy a hacer esto ahora esto lo pueden hacer con una regla o así al cálculo nada más repito voy a unir justamente este este punto central de este triangulito acá la base con la esquina que está acá o sea voy a doblar así el pliegue que se hizo pasa por aquí desde este punto donde termina esta línea hasta la esquina perfecto a ver si no quedó claro igual acá lo repetimos lo interesante de estos pasos que podrían ser un poco complicados pero como lo estamos repitiendo ahí ya ahí podemos aclararlo va desde acá desde este puntito hasta la esquina pueden hacerlo con una regla o calculando ahí el doblez de acá hasta acá voy a doblar así procurando que este esta parte acabe aquí en la esquina y esto termina aquí en la base de ese triangulito en el centro apenas se dobla un triangulito apenas esto que se ha doblado ahora ¿cuál es la finalidad de esta parte? ahorita vamos a ahorita la voy a mostrar más bien hasta ahí Clarice ¿todo bien? llegamos hasta acá ahora lo que vamos a hacer es sacar este este triángulo que está aquí hacia el centro que doblamos primero con cuidado lo voy a retirar o sea lo voy a agarrar así ¿ven? hago esto este movimiento que estaba así haciendo lo jalo nada más y sigo este mismo doblez hacia arriba nada más lo lo aplano acá ¿y para qué y para qué me sirvió esto? para justamente en este espacio voy a doblar este ladito a este borde o sea esto lo voy a acercar aquí ya empiezo a cerrar todo ya cerré esta parte bien estaba acá ahora está por aquí ahora en este este espacio triangular también este ladito lo acerco a las líneas que están acá ya cerrándose aquí en el centro si tienen papel bifaz como les dije al final todo se cierra y se ve el color que está debajo claro muy bien a ver ya estamos por acá me estaba olvidando esta puntita también la vamos cerrando hacia arriba sin tardar el sentido esta esquinita que está más alejada lo veamos así hacia la parte de arriba que ahorita vamos a empezar a cerrar todo en esta especie del lado que está como que hacia afuera nuevamente voy a hacer la unión de esta esquina con la de acá de esta manera así y si se dan cuenta para diferenciar en este lado como que acá se han juntado así los papeles no están como que apilados acá hay un doblez otro doblez todo este lado lo vamos a poner lo vamos a esconder debajo de esto si se dan cuenta acá hay un bolsillo acá debajo para visualizar acá debajo hay un bolsillito entonces lo que vamos a hacer es doblar primero lo voy a marcar por donde va a pasar el doblez todo esto así esta es la pieza más chiquita y cuando esto se esconde aquí debajo lo que vamos a buscar aquí es este bolsillo acá en el triángulo acá espera que no encuentro bolsillo acá a ver levantas este triangulito debajo debajo de este mismo triangulito aquí en esta parte ahí se va este ahí y cuando esto lo doblas así vamos a doblarlo todo esto acá hacia abajo entonces vamos a levantar esto aquí ven que queda enganchado ahí en esa parte en ese bolsillo a ver y ya queda cerrado esto y si hubo algún inconveniente igual ahorita lo vamos a repetir no se preocupe el detalle nada más es encontrar este bolsillo el de acá de este triangulito en realidad esta 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 sola porque está acá esto esto cuando uno lo sube acá y esto lo vamos a doblar así el detalle para que esto no quede liberado no creo que sea bien suelto claro para que quede trabado el tema es que no no me estaría trabando no me estaría trabando ahí está ahí está a ver ahí está ahí y eso dóblalo toda esta parte dóblalo para acá primero márcalo luego lo regresas ya ahora a ver abre ahí está justo ahí ahí eso sí el tema es que eso lo pongo ahí pero no no termina como de acá mira guíalo así está bien así poco a poco va entrando y llega a trabarse ahí mira desde acá guíalo desde abajo desde la parte de abajo primero empieza a introducir introducir ahí va y ya se cierra hacia arriba empieza desde abajo eso sí y ya quedó muy bien ahí va ahí va bien bien clarísimo muy bien tiene sus detalles los modelos de Francis O tienen siempre detallitos que tomar en cuenta él ve la forma de que se cierren todas las piezas perfecto sí como logra formar esta hay varios en su página de internet ustedes luego lo pueden buscar si quieren ahí luego se los compartimos tiene muchísimos muchísimos modelos de rompecabezas tan gran este juegos con diferentes piezas los corazones que tiene uff una una variedad sí ¿sabes que tengo un libro de él en japonés todo de corazones es así como un tesorito que me conseguí hace poquito todo lleno de diseños de él de corazones sí 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 es un referente ya Francis que está en el cielo de los plegadores en otro plano está así pero bueno sigue seguirá ahí aportando desde otro plano sí repetimos vamos a repetir lo mismo con la otra para que se puedan guiar desde acá ¿se acuerdan de habíamos doblado esta pieza esta esquinita desde acá desde el cuadrado habíamos marcado el centro marcando media diagonal un pellizco esto ahí con esta línea me guío para formar esta otra este triangulito y acá jalo nada más sí un estrabo y aplano acá y para qué me sirve este triángulo que está por aquí para poder todo apilarlo o sea acercarlo a esa línea en este caso primero este lado lo voy a acercar así y ya para que vayan visualizando este va a ser el bolsillo este de acá para que sigan porque esto luego va a subir y acá va va a cerrarse todo ya esto primero bien en la parte de arriba también esto voy formando acá los laditos ahora sí ya voy a formar este triángulo marcándolo acá falta esta parte cerrarla voy a unir esta esquina con esta otra y justo esta parte que está así como que no lleno de varios pliegues por acá varias puntitas que se han juntado toda esta parte es la que voy a esconder debajo de esta otra entonces para eso primero lo marco está así y ahora lo que voy a ver visualizar es por aquí levantando este triangulito este bolsillo si no se puede ver acá usan una puntita que está acá bien acá está el bolsillo entonces esto lo voy a introducir ahí y comenzando desde la parte de acá desde la puntita de abajo hasta arriba y ahí se va juntando poco a poco y damos forma las puntitas muy bien es un triángulo rectángulo de lados iguales es un triángulo rectángulo isósceles acá 45 grados y uy hablar de matemática acá pues bueno ay si lo voy dejando ahí nomás esos detallitos ya tenemos muy bien pequeñitas bien pudieron lograr esos dos triángulos ahí active los comentarios para que nos digan si llegaron a hacerlo como le dije estaba interesante nada más tener cuidado con el cierre es ir acomodando de a poquito el papel para que cierre muy bien ahí tenemos manitos así que vamos bien uff entonces estamos bien estaba sudando dije no perfecto vamos bien vamos bien vamos como si acabamos ya vamos cuatro ya estamos en la mitad son ocho son ocho piezas como les dije el tema de estas primeras que elegí para enseñar primero en ese orden fue la repetición o sea mucho ayuda el hecho de repetir una pieza dos veces como para aclarar un poco son y creo que son las más complicadas de hacer en realidad las demás son más sencillas así que hemos empezado de lo más difícil esta vez porque se repite por eso también muy bien bien seguimos 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 ya vamos guardando entonces acá estas cuatro piezas y vamos a buscar ahora para para las dos que vienen esta vez si vamos a usar dos cuadrados aparte que ya hemos ya hemos usado las piezas que habíamos cortado ahora lo que nos va a quedar seguro son cuatro cuadrados los que no cortamos si los que no cortamos pero de esos cuatro dos vamos a hacer vamos a usarlos para para hacer cuatro para hacer dos piezas iguales bien y nuevamente en esta parte vamos a usar el cálculo para hallar más o menos la mitad hace un rato les estaba diciendo podrían usar una un papel auxiliar si no quieren hacer muchas marcas al final no se nota mucho pero es una sugerencia bien o hacer unos pellizcos como hicimos nosotros lo que a ustedes mejor les pueda servir eso pueden usar vamos a hacer unos pellizcos apenas podríamos hacer esta vez la mitad apenas un pellizco acá en el centro pero solamente esta vez así acá bien y luego eso también hacia arriba un pellizquito para ubicar el centro yo voy a poner un puntito ahí si quieren guiarse ahí está y hacia ese punto voy a llevar una de las esquinas esta vez voy a trabajar con la esquina inferior izquierda esta de acá voy a llevarlo ahí al centro que coincida la esquinita con el centro solamente voy a marcar voy a regresar porque a esta marca que he realizado aquí a esta línea voy a llevar nuevamente este ladito la línea que está acá si no se ve si no se ve la línea por el brillo por el papel acá te la marco ahí está si se puede ver ¿no? la línea que se ha marcado ahí está sí perfecto y lo que voy a hacer es llevar este ladito a esa marca así o sea tengo esta otra que sería en todo caso la bisectriz ¿no? de este ángulo ahí estamos el punto que necesito con esto es el de acá este puntito el punto donde llega esta línea es lo que voy a utilizar ¿y de qué forma? vamos a hacer un pequeño corte vamos a dividir esta parte del papel pero primero vamos a hacer un doblez ¿no es bien? sí revisen bien antes de cortar atiendan bien todo lo que vamos a hacer para poder recién ahí cortarla entonces primero habíamos marcado el centro repito doblamos esta esquinita ahí regresamos y a esa esquina doblamos esta línea también que coincida que sería como la bisectriz de ese ángulo perfecto y lo que nos interesa es este puntito que he marcado acá donde llega esta línea acá entonces ese puntito va a ser mi referencia para llevar la parte de arriba justo hasta donde está ese puntito donde coincide ahí está y doblamos y esta es la parte que vamos a cortar que no vamos a usar esta parte de arriba todo esto cortamos por acá lo cortamos entonces voy a marcar acá por acá vamos a cortar y esto ya no vamos a usar así que lo voy a tachar y hasta ahí vamos a repetir la siguiente pieza entonces cortamos esta parte de arriba que es hasta donde cortar repito la medida es hasta el punto donde llega esta línea acá ahí esa es la medida bien vamos cortando entonces me quedaría así el cuadrado estaba de esa manera y he quitado una parte la parte de arriba que justamente es lo que llegaba este que nos ha quedado ahorita lo vamos a trabajar así que vamos a repetir más bien todo hasta ahí un ratito bien y nuevamente encontramos el centro a ver vamos a marcar solamente un pequeño pellizco acá y hacia arriba también y ubico el centro ahí está como te dije no es la única forma de encontrar el centro hay otras maneras también voy a llevar la esquina inferior izquierda esta de aquí ahí al centro coincida marcamos y hacia esta línea también marco nuevamente por si no se ven un poquito voy a marcar estas líneas ahí esta es la línea que marcamos primero y esta sería la segunda y me interesa este puntito el punto donde llega esta línea acá porque justamente hasta donde llega voy a marcar la parte de arriba hasta ahí y por aquí y por aquí voy a hacer un corte esta parte esta parte otros tamañitos para hacer para hacer figuras de otros tamaños sí sirve no se sirve no se tira no se tira ningún papel sirve todo no se tira no se tira ya entonces así ¿cómo estamos Clarice? bien perfecto que tiene en mi caso el mío tiene marcas ya les estaba explicando y normal no hay problema luego si no quieren estas marcas solamente van a quedar las líneas en mi caso yo lo he hecho con plumón para que se vea bien para que se vea bien bien seguimos 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 vamos ahora cada rectángulo lo vamos a dividir así a lo largo en cuatro partes vamos a trabajar con uno de ellos primero y esta vez voy a empezar marcando primero la mitad así y hacia la línea del centro la mitad de abajo hacia arriba al centro y de arriba hacia abajo también la mitad lo pueden girar también si desean tenerlo más cómodo y hemos dividido en cuatro cuatro rectángulos iguales así como líneas paralelas perfecto y aprovechando por ahí que tenemos el centro aunque acá podemos hacer una marca que no es un pellizco por la mitad esta vez vamos a pellizcar nada más acá arriba y acá debajo porque lo que vamos a hacer también es doblar los lados este ladito al centro ahí y este lado izquierdo también al centro que por acá le llamamos a esto bueno en las clases y he escuchado que le llaman base puerta no sé si tienes otra no, sí es como una puerta sí, ¿no? porque tenemos al centro ahí vamos así y ya está a ver repetimos hasta ahí lo mismo bien la otra pieza vamos repitiendo creo que así se entiende la dinámica estamos repitiendo tres piezas tres piezas son repetidas por eso estamos cambiando los papeles pero al final es lo mismo nada más vamos a aclarar por si alguna duda quedó primero doblamos acá las líneas paralelas así en forma horizontal doblando primero por la mitad esto lo llevamos hacia arriba que coinciden ahí las dos puntitas y ahí hacia el centro también esta parte y la parte de arriba también al centro y para marcar acá esta base puerta que vaya de lado a lado hacemos un pellizco aquí en el centro coincidimos acá en el lado izquierdo picamos arriba y abajo y doblamos ahí al centro ya está nuestra base puerta y nos quedamos con las puertas así cerradas perfecto ahí estamos ya para terminar y ahora es hora de cerrar vamos a cerrar toda esta parte vamos a visualizar en este caso los puntitos que voy a marcar por ejemplo en este caso el punto central se ve aquí en este lado y en este lado así y lo que vamos a hacer es llevar bueno el punto central y la línea del medio así se ve toda esta línea lo estoy marcando no para doblarlo sino esta vez para visualizarlo nada más guíense de esas líneas ahí en el centro porque ahora lo que vamos a hacer es marcar llevar este ladito a esa línea entonces así esto no llega a la esquina por si acaso y no lo marquen todo puede ser hasta acá nada más hasta la mitad bueno ahí me salió todo igual vean la línea que se forma acá es así pero que va desde el centro ojo y la otra también en el lado derecho hago lo mismo y esta línea lo voy a doblar también para atrás porque lo que vamos a hacer es hundirlo vamos a hacer un pliegue reverso ahí acá también para atrás o sea lo he marcado para adelante y para atrás y acá también para adelante para atrás y lo que voy a hacer con cuidado fíjense bien acá voy a abrir esta parte también voy a abrir un ratito y esto lo voy a hundir así formo el triangulito y lo introduzco y lo empujo así hacia adentro te va a quedar así como un sobrante por acá y esto lo tapas ahí así queda y lo mismo en la parte de abajo si quieren podemos girarlo así porque es lo mismo es simetría ahí ahora un ratito esto esto lo aplano formo ese triangulito ahí por el centro y lo hundro y esto queda así esta parte yo me la pongo así por debajo espérame que me perdí espera habíamos marcado no sé si lo hice bien marqué esta línea así ah ya pero fíjate que esta línea no llega a la esquina ¿ves? esta línea no no va a llegar a la esquina llega antes sí pero si sale del centro y haciendo que este lado coincida con el por eso le marqué esta línea central y después hay que repetir en el lado acá contrario abajo porque lo hice abajo también ah ahí está ahí había hecho mal son entonces del mismo tipo ahora si se dan cuenta las líneas que están acá no llegan a la parte inferior ¿no? acá al centro llegan acá arribita lo importante lo importante es aquí que sí salgan del centro desde acá y que este angulito y este de acá sean iguales ¿no? o sea por eso que esto coincida con la parte de arriba así y esto con la parte de abajo así ahí está ahí está la clave ya y luego de marcar ¿te salió hasta ahí? ¿la listo? marcaste ¿ahí estoy bien? ajá sí perfecto perfecto luego lo vamos a hundir ahora yo para hacer el pliegue de revés lo que hago es marcarlo así por delante y luego por delante un ratito sí y luego ya así se hace más fácil ahora acá esta parte lo agarro de arriba y lo voy bajando y se aplana ese triangulito hacia adentro te queda este este sobrante ¿no? así ajá sí y eso se va a tapar con esto ¿no? así va a quedar bien y lo mismo acá también al momento de hundir te queda un sobrante y quedan así tapaditos ¿qué tal? bien y por si acaso acá te queda así como una puntita ¿no? así liberado ¿acá también? sí y eso está bien vamos a repetir todo entonces hasta ahí con la otra con el otro sí vamos avanzando lo mismo vamos a repetir lo mismo ahí la clave como les dije es marcar el punto ahora si ustedes desean usar marcadores lápices para guiarse y orientarse genial o si no también lo pueden hacer así visualizándonos yo estoy marcando las líneas que voy a usar como referencias para hacer los pliegues en este caso es el punto central un poquito que he marcado solamente es para guiarme hasta donde voy a doblar ahora voy a acercar este lado ahí al al centro en este caso no se marca todo voy a marcarlo hasta acá y la parte de abajo también aquí lo voy a marcar al centro y luego vamos a hundir esas líneas por eso voy a marcarlo también hacia atrás también hacia atrás abro por aquí y acá esto lo voy a hundir debe quedar así ¿no? un pequeño rectangulito al otro lado también y ahorita vamos a cerrar ambas figuras bien a ver Clarice ¿cómo estamos? ajá perfecto ahora la orientación para cerrarlos a ver ya guíase justamente de las líneas que he marcado ¿no? así con estas líneas ajá ahí al centro y así vamos a empezar a cerrar primero a ver una de ellas esta de acá esta parte creo que se nota ahí la línea que está marcada justamente habíamos marcado hace un rato unos rectangulitos para acercar esto hacia la parte de arriba y acá también hacemos lo mismo la parte de arriba acercamos que coincida este ladito con la línea del centro así y nuevamente ahora cerramos todo o sea por la mitad esto lo juntamos así hacia arriba y se hace como que ya una piecita delgada ¿no? es todo un sí un rectangulito nada más pero por acá este sobrante que está por acá miren lo voy a doblar así hacia adentro primero lo marco así ahora voy a girarlo y me queda el mismo la misma figura por acá un triangulito en el lado derecho también lo voy a marcar y ¿qué cree? también lo vamos a introducir ahora el detalle es donde está el bolsillo vamos a ver vamos a introducir acá fíjense en este espacio aquí ¿se puede ver? sí ahí es donde vamos a introducir primero vamos así dante un poco de forma curva y por acá mismo vamos a introducir poco a poco y ya ya está uno y ahora lo mismo en este otro lado tenemos curva y realizamos el bolsillo que está por acá está el bolsillo entonces ahí voy a introducir y meter esa puntita y la figura que nos queda es una figura geométrica es un cuadrilátero especial es un trapecio y es un trapecio que tiene los lados iguales esta parte coincide con este así que es un trapecio isósceles que genial de figuras geométricas por ahí ya saben ahí le pueden preguntar a sus estudiantes el nombre de las figuras que estamos formando hemos tenido por allá triángulos este ya es un cuadrilátero es un trapecio y vamos a repetirlo por acá para llegar a esta figura nada más faltaban unos pasos para que se puedan orientar cómo hacer el cierre final y en ese de estos puntitos que marqué por acá que habíamos hecho esto tendría que estar así en vertical vean estos sobrantes para que no lo vayan a hacer al revés o sea y en ese de que esto esté así en vertical y ahora este rectangulito de abajo hacia arriba de acá de arriba hacia abajo y cerramos todo ahí también por la mitad y en los y en los extremos como ven por aquí tenemos estos triangulitos para poder marcar hacia adentro giramos y nuevamente ya lo que vamos a hacer es introducir esto en este bolsillo que está por aquí en este bolsillito voy a introducir este triangulito y lo mismo del otro lado bueno ustedes están usando no sé papel tal vez un poco más grande yo estoy usando uno de 10 10 o 12 más chiquito claro el mío es un poco más chiquito para que entre en la cámara porque muy grande no entraba este el mío es de 15 por 15 pero es de 90 gramos y es bastante gruesito entonces queda como medio tosco mejor para la próxima uso uno un poquito de menos menos grama ah está bien sí vamos probando y hay que lo aprendan a hacer y ver un poco el pro y contra pues de cada de cada papel en este caso el grosor por un lado pero sí hace que las piezas sean resistentes o sea tiene claro sí está bueno ya a ver entonces juntemos las piezas hasta ahí ya tenemos 6 piezas como les dije este es el color de acá acá estamos vamos bien hasta acá a ver cómo vamos dos triangulitos por acá y tenemos dos cuariláteros bien estamos bien llegamos todos hasta acá ahí activé los comentarios para que me puedan nos puedan dejar dicho lo que quieran y ya se pueden poner a jugar a carmar otras figuras no sé yo le llamo a esto el sándwich no es que tenga hambre pero acá acá es bueno siempre siempre cae bien una hamburguesita o algo así es verdad es verdad hacer el llame y comiendo algo por ahí muy bueno muy bueno y ya pueden ponerse a jugar a hacer otras otras figuras otras formas de eso se trata en realidad ya cuando tú estás haciendo algo que te gusta y vas disfrutando entonces también ahí vas vas comprobando y vas probando por ahí encuentras otras figuras les cuento que no solamente se puede armar el corazón con estas piezas con las ocho hay otras figuras que ha dejado por ahí Francis como retos para poder armar y a buscar otra figura sí y seguro ustedes por ahí tal vez encuentran aún más ese es el detalle yo también cuando me pongo a jugar en clase con los con los chicos y ellos en realidad encuentran cosas o ven cosas que yo no y eso es así sí ellos siempre nos pueden enseñar algo por eso nosotros siempre estamos dispuestos también así como enseñamos a aprender de ellos tal cual así que los invito a probar y ahí nos van contando luego que otras figuras les salió ya tenemos seis nos faltan dos bien nos faltan dos sí nos faltan dos dos figuras con los dos cuadrados que nos que nos queda por ahí bien seguimos 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 entonces ya está vamos vamos con la número siete la pieza número siete esta sí es una pieza única o sea lo vamos a hacer una sola vez los pliegues no son muy complicados no como tal vez en los otros como les dije hemos empezado bueno yo decidí empezar por lo más difícil porque se repetía en este caso estas piezas son un poco más fáciles y bueno no se van a repetir así que por eso también de todas maneras hay que estar atentos pero los pliegues no son muy complicados ya comenzamos comenzamos tenemos este cuadrado para la pieza número siete y lo vamos a dividir por la mitad así de forma horizontal voy a llevar esto hacia arriba y voy a abrir solamente quería marcar por acá para poder ahora acercarme hacia la línea central esta esquinita lo voy a marcar hacia el centro que coincida este lado con la parte de acá la parte central y la esquina también la esquina superior izquierda está aquí también hacemos lo mismo por ahí he escuchado algunos en algunas clases le llaman así el paso del avión o algo así como para hacer un avioncito que llaman ahí a esta parte nada más hay procurar que quede en la misma línea y van a acomodar ya está y ya está lo marcamos bien como le dije ahora sí no vamos a poder repetir pero igual si tienen dudas nos avisan y repetimos desarmamos y lo repetimos ahora voy a quitar voy a desdoblar este triangulito el de abajo me voy a quedar con este para poder guiarme acá también vamos a hacer un corte vamos a separarnos de una parte en esta pieza y en la que viene igual vamos a quitar una parte de una porción del rectángulo o en este caso del cuadrado pero con estas indicaciones en este caso voy a doblar por la mitad apenas una marca no tan fuerte esa parte voy a marcar así puede ser las esquinas la parte de arriba y de abajo la mitad y también voy a marcar este lado a la parte del centro o sea la mitad nuevamente o sea sería la cuarta parte en otras palabras entonces repito primero marqué aquí al centro y acá también haciendo esto y luego sí marqué acá esto sería la cuarta parte en otras palabras y esta línea esta porción toda esta parte del rectángulo es la que vamos a descartar no vamos a usar entonces repito acá esto es la mitad hasta acá la mitad regresamos y doblamos ahí nuevamente al centro o sea me voy a deshacer de la cuarta parte bien y ya cortamos entonces teníamos esto que ahora ya no está igual lo guardan por favor por ahí siempre es útil para algo simple y con los con lo que nos queda vamos a doblar a ver allá ahora sí con lo que nos ha quedado sí voy a llevar toda esta parte al tope de este triángulo todo esto hasta acá obviando ya las líneas que he hecho o sea solamente las líneas que hice antes era para cortar imagínense que hay estas líneas no hay nada y este borde si lo llevamos acá al centro a la línea del triángulo a esta esta parte que era el centro del cuadrado ya no es ahora sí hasta ahí y vamos a adelgazar un poquito esta parte la parte de arriba vamos a formar un triangulito en la parte de arriba vamos a hacer la parte de arriba y también en la parte de abajo doblamos estos triangulitos estoy llevando esta esquinita acá pegada a la línea ven y acá también esta esquinita pegada aquí a la línea por acá y si voy a doblarlo por acá también lo voy a doblar hacia atrás ya saben lo que vamos a hacer lo vamos a hacer muy bien voy a doblarlo hacia adelante hacia atrás este también lo voy a doblar así por delante y por detrás para luego hacer esto levantan aquí con cuidado empujo esto se va a aplanar y lo empujo así hacia adentro en la parte de abajo también levanto por acá al plano empujo luego hacia adentro ahí estamos a ver hasta ahí una pausa ¿cómo estamos? ¿está bien? así me debe ¿estamos bien? muy bien mantén corazoncitos con manitos así si estamos bien hasta acá esta es la pieza número 7 bien así estamos hemos cortado una parte y hemos trabajado acá con estas puntitas formando estos triangulitos que luego he hundido perfecto ahí estamos ya ahorita vamos a cerrar ya vamos a cerrar vamos a empezar a cerrar todo para que quede la figura hasta ahí vamos a hacer un paso más y todo este lado toda esta franja que ven por acá que es como un trapecio por este tope de la línea que viene de este esta parte de arriba vamos a doblarlo hacia la izquierda así voy a levantar todo así hacia el lado izquierdo estoy procurando que acá no se salga esto del tope entonces estamos así toda esta parte lo he levantado y lo he doblado hacia la izquierda y esta parte del triángulo este de acá lo voy a doblar solamente voy a marcar hasta hasta la línea que está por acá ahorita lo voy a si no se ve voy a marcar esta línea desde esta esquina viene una línea así esto habíamos marcado hace un ratito con un triángulo ven esta línea si no la ven ahora lo marco ahí está esta ya estaba marcada entonces hacia esa línea voy a llevar esto así solamente la estoy marcando ya para regresar ahora 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 habíamos doblado esto así hacia la izquierda y justamente por este triangulito que está por acá que me había quedado hace un rato lo voy a doblar todo así hacia abajo ya vamos a empezar cerrar cerrar y a ver habíamos hecho este triangulito hace un ratito para marcar ¿se acuerdan de este pequeño triangulito que está acá? este triangulito me va a servir para doblar por este tope así hasta acá vamos a doblar este triángulo justamente guiándonos de de este borde que me que me crea cuando yo hago esto ¿no? al doblar justo por ahí voy a doblar esto lo voy a doblar así hacia adelante y también hacia atrás porque lo voy a hundir lo voy a llevar por dentro haciendo este pliegue reverso lo doblo así y luego también hacia atrás este triángulo ya lo regreso solamente lo necesité para que me ayude a marcar esta línea y con cuidado esto abrimos y hundimos y ahora lo que vamos a hacer ahora es hundir ahora vamos a introducir esto que parece así como un diamante ¿no? sí ahora vamos a introducir toda esta parte que está aquí media con algunos pliegues acá hacia el lado derecho pero por esta parte de los bolsillos toda esta parte ahora una forma podría ser doblar este triangulito y el triangulito recién introducirlo sí más fácil pero ahora si quieren introducir todo hasta adentro también en este caso yo voy a hacerlo así nada más marcando este triangulito este y este recién lo voy a poner acá pero por estos bolsillos si se puede ver acá hay todo un espacio que voy a utilizar para poder marcar los bolsillos ahí estamos ahí estamos muy bien espectacular qué figura es esta muy buena pregunta bueno ya yo no tengo nada más de que tiene cuatro lados tiene cuatro lados ya o sea por ahí si decimos que es un cuadrilátero estamos bien ya tiene cuatro lados cuadrado no es porque los cuadrados tienen espera a mí me quedó diferente o no hice algo raro no no está bien solamente ponlo sobre el lado más largo ahí está pero no te preocupes muy bien muy bien ya el nombre de esta figura así como lo vamos manejando ahora para los cuadriláteros una forma de clasificación es el paralelismo que hay entre sus lados como esta figura no tiene ninguno de sus lados opuestos no son paralelos entre sí entonces sería un trapezoide un trapezoide muy bien sí porque este sería trapecio porque tiene dos lados paralelos nada más el de arriba y el de abajo ¿ven? así estos no son paralelos pero este no tiene ninguno de sus lados paralelos muy bien sería un trapezoide y ya tenemos ahí siete piezas esta es una pieza única es la más grande y como le dije los pliegues no son muy complicados tal vez ya con la experiencia que hemos tenido de estos que son más difíciles de hacer este es un poco más sencillo sí espero que lo hayan podido lograr sí muy bien ¿estamos bien? manden corazoncitos o manitos así ahí activen los comentarios vamos por la pieza siete nos queda la última la pieza siete la pieza ocho es la más fácil de todas pero implica por ahí un pequeño cálculo que vamos a realizar bien y por ahí he visto no sé una cuenta de instagram que vende una tablita para poder hacer divisiones de los cuadrados o sea hace que los cuadrados con esa tablita se pueda dividir en números impares ¿no? de eso también hay teoremas hay formas de sacarlo pero con varias referencias y varios pliegues en el papel o sea dividir un cuadrado en tres partes porque dividir en dos es súper fácil o sea en dos partes iguales pero dividir en tres en cinco en siete en ocho en diecinueve ya hay todo un detalle que tomar en cuenta y por ahí he visto en una cuenta que tiene una tablita y que es más fácil hacerlo así ahora yo tengo por ahí un par de formas que les voy a enseñar porque para esta última pieza que es la más fácil de todas pero a la vez implica un poco de matemáticas así que prepárense muy bien vamos a dividir en cinco partes iguales y la quinta parte la última de ellas la vamos a descartar bien tarea para ustedes a ver cómo lo hacemos ahora dos formas no sé a ver Clarice Clarice ¿tú tienes alguna alguna forma de hacerlo antes de que yo les diga o yo les digo ya las sugerencias o sea tengo yo algunas formas dime tú no espero tus indicaciones ya clarice la o sea la más básica y la que se me puede ocurrir y ustedes también es agarrar una regla sí y medir toda la longitud del papel en este caso el mío tiene diez coma cinco más o menos y acá hacemos una división mental o con la calculadora perdón sí dividir diez coma cinco entre cinco entre cinco partes sí y entonces encontraría que cada pedacito cada porción debería ser de dos coma uno claro y un milímetro así e ir marcando dos coma uno dos coma uno dos coma uno y la última parte dos coma uno esa la corto y empiezo ya el modelo ya esa sería una forma de dividir en cinco la otra forma no sé está bien está ahí se entendió esa forma medir dividir entre cinco y la quinta parte y la quinta parte lo corto ya la otra manera es usar un cuadrado auxiliar ¿se acuerdan que les dije? espero que tengan un cuadradito auxiliar tenemos ese cuadradito me puede ayudar y lo puedo convertir en una especie de escala un escalín una forma de poder yo encontrar el número de partes que yo quiero para una figura usando la lógica estamos usando aquí el teorema de Tales que relaciona temas de proporcionalidad con el tema de paralelismo o sea ya eso un poco de matemáticas bien ¿de qué forma lo hacemos Clarice? ¿cuál te pareció más interesante? ¿la medición? a ver vamos a activar los comentarios ahí está y que nos digan ¿qué precio? ¿usamos regla o usamos papel auxiliar? sí votamos que es usando un poco de matemáticas acá vamos a hablar un poco de de lo que es proporciones pero no es tan complicado pero esto te sirve o sea hacer esto una sola vez ya te sirve para hacer otras escalas otras veces que quieras hacer esa división que es la misma idea de una tablita que por ahí viste una cuenta que no recuerdo la razón que tiene estas divisiones así para hacer regla ahí dicen que prefieren la regla ya hay dos reglas hay dos papeles creo que estaba en parte de cuentas de cuentas ¿cómo vamos? doblando puertas dice ajá y mientras van votando ya van este dividiendo pues si es 15 por 15 mira 3 centímetros y lo cortan esos 3 centímetros ya mientras van van votando les voy mostrando bueno ya les expliqué lo de la regla espero que lo de la regla creo que si quedó claro medir dividir entre 5 y la quinta parte esa porción la corto por ejemplo mi papel tiene 15 centímetros entonces le marco 3 y es lo que voy a cortar por ahí eso es todo nada más así es si tienen de 15 por 15 pueden hacer así y si no está la opción del papel auxiliar en mi caso por ejemplo es 10,5 igual 10,5 dividido entre 5 es 2,1 o sea 2 centímetros y un milímetro mediría ahí 2 y 1 con una marquita acá acá también 2,1 1 y y corto ahora la del papel auxiliar se la explicó rapidísimo que me pareció súper interesante ahora yo tengo una hojita y voy a crearle líneas todas paralelas haciendo las divisiones que nosotros usamos para las bases puertas o sea dividimos por la mitad o sea lo voy a dividir en 8 partes como cuando vamos a hacer así un abanico o algo alguna rejilla o algún modelo en boxpleting vamos a dividir el papel bueno haciendo esto ya tengo 4 partes ahora voy a llevar ¿está bien? o muy rápido ¿estamos bien? sí vamos bien ahora en este en esta porción hay 3 líneas una al centro y 2 a los extremos ¿verdad? sí voy a llevar a la línea que está más alejada en este caso a esta línea el borde de abajo así siempre a la línea que está más más al extremo ya está y lo mismo con este lado este ladito de arriba a la línea que está acá más abajo la línea que está más al extremo hasta ahí voy a llevar para la siguiente voy a voltearlo mejor para estar más cómodo ahí ya y ya tenemos cuatro cuatro sectores y nada más lo que me faltaría es dividir acá este ladito a la línea más cercana ya giro y hago lo mismo acá este ladito a la línea más cercana y ahora esto lo hacen una sola vez y ya te queda para para otras oportunidades voy a trabajar en la parte ahora voy a trabajar en la parte de la montaña así justo donde están las líneas en montaña y voy a usar un lapicito un plumón o algo para poner unos números en este caso la primera línea la voy a poner cero acá acá la voy a poner uno dos tres cuatro cuatro cinco por acá seis la última sería siete bueno ahora si si hubiera comenzado desde abajo a esto le hubiera puesto cero uno dos ya eso ustedes también ahí lo pueden cambiar yo voy a trabajar de cero a seis pero se puede aumentar ahora si tienen un papel más grande también pueden llegar a más ahora hasta ahí ya tengo estas líneas que me van a indicar cuántas divisiones yo quiero o sea ahora lo que acá vamos a marcar me estaba olvidando si es que no se ven estas líneas creo que ustedes en su papel sí pero aquí en la cámara tal vez no lo ven así que voy a resaltar un poco estos bueno serían montañas ¿no? vamos a ponerle marquitas de montaña solo para darle visibilidad a las líneas por si acaso acá también para que ustedes lo puedan ver ahí a través de la pantalla pero ustedes en su papel sí lo ven clarísimo ya repito repito no es necesario hacer todo esto más que yo lo hago para que ustedes lo puedan visualizar ahora por ejemplo yo quiero dividir una un cuadrado en este caso en cinco partes entonces lo que voy a hacer es colocar la esquinita de aquí en la línea que dice cero sí cero y la otra esquina la voy a mover se puede mover se puede subir y la voy a llevar hasta la línea que dice cinco porque yo quiero cinco partes ajá esta está en cero esta de arriba está en la línea cinco sí entonces ahora lo que voy a hacer es ir marcando ahí está está también donde se cruzan estas líneas montañas estas líneas que son así paralelas con el lado del cuadrado que yo estoy ahorita marcando de cero a cinco y justamente esos puntos acá aquí por acá eso sí traten de ver bien ojo donde hacer las marcas sería para ver cómo me ha quedado espectacular las cinco partes y lo podemos comprobar midiendo o sea ustedes pueden hacer esa comprobación si ustedes tienen un papel de 15 por 15 míranlo y acá me queda exactamente dos con uno no sé si se puede ver ahí dos con uno cada partecita o sea dos y apenas un poquito más y si no sabían esto como les dije está basado en el teorema de Tales de paralelismo y en realidad es un tema práctico por si acaso si no lo sabían también sirve para otras otras dimensiones por ejemplo si quieres dividir en siete esto tendrías que llevarlo así hasta arriba acá de cero cero uno dos tres cuatro cinco seis siete y acá vas a contarlo las siete partes espectacular no lo conocía y si quieres dividir en tres llevas desde cero hasta acá nomás hasta tres claro y los cruces los marcas uno dos y van a quedar tres porciones tres franjas en tamaños iguales ahora lo pueden hacer al otro lado también o sea vamos a voltear esto para darle mayor precisión y de paso si alguien por ahí como que no nos quedó muy claro que esto que demora un poquitín la primera vez para hacer esto tal vez sí la parte de acá pero ya esto te sirve y ya lo guardas pues otro día que quieres hacer estas divisiones y por ahí aprendimos a hacerlo bueno en realidad para hacer las cosas no solo hay una forma vamos viendo que hay muchísimas formas algunas más prácticas que otras algunas más divertidas que otras y cada una dice lo que lo que le venga más cómodo claro así es yo ya tengo acá las cuatro son cuatro marcas en realidad son cinco partes y he hecho cuatro marcas siempre las marcas van a ser una menos que las partes si quiero siete siete partes voy a tener seis partes si quiero nueve partes voy a tener ocho y ahora lo que voy a hacer es una reglita unir en este caso yo solamente me interesa la última la de acá porque es la que voy a cortar le dije que en en estos en este tan grande en estos rompecabezes siempre para estos modelos para los modelos de Francis hay partes que no vamos a necesitar lo voy a marcar un ratito así para que vean que esto lo vamos a utilizar muy bien ahora puede ser usar una tijera o un cortador para doblar por ahí que tal que les pareció ojalá que por ahí les haya salido y de cualquiera de la forma espectacular ahí puse los comentarios para que nos cuenten si conocían este este sistema si alguna vez lo usaron por eso este clarismo olvidé decirte que íbamos a hablar de matemáticas pero si decía tal vez nadie venía es verdad mejor no les digo mejor no les digo mejor ahí nomás los agarro de sorpresa claro desprevenidos ya muy bien esta quinta esta quinta parte se va gracias no se va se va para un costado porque luego podemos usarlo todavía así que ya está nos quedamos con este este cuadradito que les pareció muy bien espectacular ahí se están riendo ahí están diciendo buenísimo no lo conocía y de pasarita este es un cuadrado es un rectángulo especial porque acá había si esto fuera la medida de cinco partes y estas son cuatro este sería un rectángulo de proporción cinco cuatro si quieren hacer un rectángulo de proporción cinco tres acá le cortan una parte más cinco tres y así pueden hacer otras proporciones quieres hacer un rectángulo de tres dos mides tres acá te quedas con dos y cortas y la que no vas a usar o sea ahí puedes convertir ya tu cuadrado en rectángulos de otras proporciones que hay modelos que requieren proporciones específicas y ustedes también pueden crear sus propias figuras con proporciones ya específicas así que por ahí este guardan su todavía no sé qué nombre o qué nombre le podemos dar yo decía una especie de escalímetro una forma de de hacer este líneas para hacer cálculos de divisiones claro ahí lo guardan para otra ocasión espectacular ahora sí ya podemos comenzar bueno los pasos que tiene esta pieza son cuatro o cinco nada más así que no no se van a complicar bien comenzamos comenzamos vamos ya ahora sí vamos a dividir esto por las líneas que están ahí las marquitas o sea vamos a hacer esto división acá por la mitad ahí la mitad y también llevando esto a la mitad y acá también a la mitad o sea todo lo vamos a dividir en en las cuatro partes y para la parte del centro acá vamos a hacer nada más unos pellizcos o sea donde necesitamos marcar todo apenas acá al centro aquí y acá también al centro por acá apenas unos unos pellizcos y vamos a empezar ya todo a cerrar o sea nada más estos pasos dividimos acá en mitades para tener los cuatro cuatro sectores las cuatro partes acá dividimos por la mitad y empezamos a cerrar estamos ahí estamos bien Clarice ya para empezar estamos muy bien ya la primera parte cerramos esto aquí doblamos la primera primera franja así y ahora doblamos la parte de abajo y la de arriba al centro pero con esta franjita doblada ¿ven? que esto sí le voy a decir para qué que me va a servir para poder formar el bolsillo y la parte de arriba también al centro ¿está bien? estamos acá bien dentro al centro y luego fíjense que en este lado donde está esta franjita puede ser la parte doble lo llevo solamente esta porción acá al centro bueno no al centro sino a la siguiente marca por esta línea por esta línea me voy acá es la siguiente marquita sí y esta parte es la que va a introducirse primero lo voy a marcar es la que voy a introducir acá debajo acá hay una especie de bolsillo por acá y vamos a introducir esta parte por este lado por este espacio ahora un truquito por ahí algo que les puede servir para introducirlo mejor al menos en estas en estas porciones acá marcar apenas unos triangulitos apenas nada más para que entre sí esto no está por si acaso estoy alterando un poco así que es una ayudita una ayudita sí por si acaso no es que esté alterando el modelo ni haciendo una variación esto es de Francis y acá solamente estoy mostrando acá unos tips para poder hacer que esto se introduzca un poquito y más rápido y queda así bien pegadito creo que las piezas esta es la que más exacto por ahí me va a quedar a mí también me incluyo sí yo insisto en que tengo un papel grueso muy grueso entonces cuesta un poco más ahí va pero creo que llegamos llegamos clarice al final llegamos al final me parece ya llegamos muy bien y así quedaría esto este último la última pieza que pareciera que es la que más demora pero al momento de plegarla como ven es la más rápida de hacer y la que en plegar es fácil claro quería dejar como para el final para mostrarle un poco como le dije unas variantes como dividir el papel en partes midiendo usando una ayudita ahí tenemos nuestro corazón tan gran espectacular ahora hay que armarlo eso te iba a decir a ver armémoslo armémoslo hay bueno el tan gran el tan gran clásico el tan gran chino que tiene siete piezas yo recuerdo la primera vez que que jugué con él igual o sea me lo dieron y la idea es formar un cuadrado algo así acá la idea es formar un corazón sí una ayuda y una ayuda que les puedo dar son estas piezas justamente que te dan los bordes de las curvitas de más o menos para que se puedan guiar estas dos piezas van así las piezas de estos trapecios y sóceles bueno hemos hablado de poco de figuras geométricas Clarice en esta en esta sesión en esta clase son las que nos van a ayudar y acá vamos completando justamente para armarlo con las piezas estas serían la pieza 8 y la pieza 7 las dos últimas que hicimos ya para formar los costados del corazón a ver si le sale ahí me dice y con estas dos piecitas se puede formar un cuadrado que entraría por acá y con estas dos últimas se formó la parte final del del corazón ah pero que espectacular esta queda media que lindo me encanta ahora si ustedes lo quieren hacer en un sobre una cajita para regalos y todo lo demás ya le ponen sus detalles hay un corazón aquí sí ahora hay que jugar hay que jugar en la creatividad de cada uno de cómo lo implementamos claro pero a mí me encanta me encanta cómo queda espectacular hermoso les quedó a ver ahí están comentando genial dicen miren qué lindo que queda a mí me encanta que se note las 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 partes así sí sí eso te iba a decir o sea tiene una exactitud que no es así tan apretado como para que no se note pero sí sí es es un detalle que también me pareció curioso y y nada de verdad gracias a mí me llamó la atención eso en las fotos que vos publicaste cuando lo hiciste eso es lo que me llamó más la atención es el efecto este de ajá esa separación de las líneas espectacular ahí están diciendo te vamos a notar acá ya que tenemos aprovechando nuestros sobrantes como dije siempre sirve ¿no? sí vamos a notar acá ahora quiero que les saquen fotos a sus corazones los los publican en sus historias y nos mencionan a David y a mí así se los podemos ir compartiendo y los vamos viendo cómo les quedaron necesito volver a ver todos los pasos para repetirlo me encantó dicen por ahí sí obviamente vamos a dejar guardado el video feliz San Valentín para el lunes muy bien lo vamos a dejar guardado porque sí yo ya me olvidé lo que hicimos en el paso 1 chicos también así que hay que volverlo a ver y podemos tomar nota ir dibujando los paso a paso y por ahí a mí que bueno por ahí siempre mezclo mis publicaciones con unas frases cosas que voy encontrando acá tengo una para compartir con ustedes que realmente me encanta de C.S. Luis que es un autor de libros no puedes volver atrás y cambiar el principio pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final para quien le sirva para quien quien la tome a mí en realidad siempre cada cosa que voy encontrando voy aprendiendo lo voy usando y lo que hago es compartirlo que es que es lo que a mí me parece es o sea no es que sea de uno en realidad todo es de todos y si alguien le sirve y en ese momento o en algún momento bienvenido y yo le pediría también igual que lo comparte y se lo puedo obsequiar a alguien como así llega a nuestras vidas siempre llegan así como regalo y como regalo se los damos gracias gracias Clarice me encanta me encantó este regalo voy a dar vuelta a la cámara así nos saludamos y nos despedimos como era voy a cambiar voy a cambiar también yo por acá ahí estamos ahí estamos me encantó espectacular espero que a ustedes también les haya gustado ahí está vamos a seguir a David así vemos el mini corazón con un recorte así después también lo podemos hacer pero me encantó me encantó haber compartido este rato haciendo origami un feliz San Valentín para todos esperamos que nos que nos manden las fotos o que las compartan así así vemos cómo les quedaron sus corazones tan grandes y para los que no conocen aunque por ahí lo pueden googlear quién es San Valentín o de dónde es el momento cultural Clarice momento cultural de la clase momento cultural sí no en realidad esa historia yo la leí por ahí en Google en una red social pero yo la había leído antes en un libro de anécdotas de 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 la guerra con con Charles Chaplin aquí en la portada parece genial porque tratando o sea tratando de sacar anécdotas de situaciones en este caso de la guerra nos cuentan que San Valentín que se considera el patrón de los enamorados su origen va de ya hace muchos años del año 270 y era que en ese tiempo el emperador romano Marco Aurelio consideraba que los soldados que estaban casados no afrontaban suficientes riesgos en el campo de batalla y San Valentín que entonces era obispo celebraba en secreto las bodas de los soldados que no querían cumplir esa orden pero bueno luego fue detenido y ya es el 14 de febrero del año 270 finalmente lo ejecutaron en un día que daría lugar entonces al tradicional día de los enamorados un sacrificio de San Valentín por la obra que hacía en ese tiempo y que ahora nosotros por ahí recordamos como un hecho para compartir entre los amigos las personas la familia el amor no solamente es la pareja también hacia uno mismo comenzando con uno mismo y también con los amigos la familia y obviamente para los seres queridos en realidad y con todos ustedes es que celebramos el amor en todas sus formas y mi hijo que se llama Valentín justamente también así que el lunes también es su santo y después justo unos días después sí o sea San Valentín se llama Valentín y ahora el 18 cumpleaños es el cumpleaños yo esperaba que nazca el 14 pero no no ha sido el 18 pero bueno así que nada una fecha especial para celebrar justamente eso el amor en todas sus formas el amor por el origami también por lo que uno hace con sus manos así que bueno gracias a todos por haber estado acá presentes gracias a vos David por este espacio y por todo por todo lo que aprendimos porque aprendimos matemática origami historia todo completísimo como siempre un poco de todo así que bueno no te robo más tiempo gracias de vuelta voy a guardar el vivo así que espero que quede guardado así lo podemos volver a ver ¿sí? claro que sí más bien un abrazo a la distancia para todos estaremos siempre en contacto para lo que se pueda hacer lo que requieran y siempre haya servicio y con cariño para todos un super saludo para hacerla muy bien y feliz San Valentín para todos feliz San Valentín gracias David nos vemos gracias a todos gracias a todos